Muy buenas a todas y todos los que estáis conectados y bienvenidos a esta sesión de meditación Raja Yoga que ofrece Brahma Kumaris y el tema de hoy es de la conciencia física a la conciencia espiritual todo el conocimiento del Raja Yoga se basa en esto la conciencia física es la conciencia de todo lo que es físico es decir tu cuerpo y lo que percibes a través de tu cuerpo y todo lo percibimos a través de los sentidos se dice ojos que no ven corazón que no siente si tú no percibes algo pues tampoco sientes a través de ese sentido así que conciencia física es esa conciencia que tenemos que no tiene nada que ver con lo que realmente somos porque el conocimiento de Raja Yoga dice soy un alma no un cuerpo el cuerpo es el que me permite tener conciencia de este mundo tener conciencia de todas las situaciones eventos pero no soy este cuerpo este cuerpo es simplemente un vehículo así que la meditación es para pasar de la conciencia física que la mayor parte del tiempo yo diría todo el tiempo pasamos en este estado consciente del cuerpo y consciente de todo lo que pasa así que la meditación es para pasar de ese estado de conciencia físico a un estado consciente del ser o consciente del alma es decir consciente de mí mismo y no sólo consciente de mí mismo como un ser de energía sino también consciente de mí mismo significa consciente de mi naturaleza de mis cualidades la paz no es algo físico es una cualidad espiritual el amor no es algo físico es una cualidad espiritual el silencio interior no es algo físico es una experiencia espiritual así que a través del cuerpo y los sentidos tenemos muchas experiencias físicas materiales pero a través de la meditación nos alejamos de ese estado consciente físicamente y suavemente entramos en el estado en el que soy consciente de mí mismo de mi naturaleza de mi naturaleza cuando dicen esta vida es como un sueño es un sueño no es que sea un sueño es una realidad todo lo que percibimos ¿no? lo que significa es que no estamos en la conciencia real de lo que somos así que en esta meditación vamos a experimentar con este cambio de conciencia porque la conciencia espiritual hay muchos beneficios muchísimos muy bien pues vamos a empezar como siempre nos sentamos bien cómodos podemos dejar la mirada reposada en este punto de luz que voy a poner ahora y vamos a emprender este viaje un viaje hacia la experiencia espiritual y para eso no necesito nada en absoluto en realidad ni siquiera el cuerpo lo necesito porque sencillamente se trata de un cambio de conciencia pero para que el cuerpo no me distraiga pues lo dejo lo más relajado posible y ahora en base al conocimiento del Raja Yoga que dice que yo el que tengo conciencia ya sea física o espiritual pero yo el ser el que tengo conciencia soy como una diminuta estrella de luz es decir soy energía energía espiritual soy extremadamente sutil soy como un punto de luz y mi posición en este cuerpo es decir donde yo el alma resido mientras esté en este cuerpo es en el centro de la frente de la Así que utilizo la meditación para hablarme a mí mismo en base a ese conocimiento de que soy un alma, soy como un punto de luz. Y estoy en el centro de la frente, porque cuando me hablo a mí mismo me hago consciente. Así que por unos momentos me voy a recrear con esta idea. Soy un alma. Este cuerpo no es más con traje. Este cuerpo está hecho de elementos físicos y químicos. Pero el que da vida a este cuerpo soy yo. Soy yo un alma. Y yo el alma no soy temporal como el cuerpo. Y yo el alma soy eterna. Y yo nunca muero. Lo que sí me sucede como alma es que me olvido de mi realidad espiritual. Me olvido de quién soy yo y de dónde vengo. Me olvido de quién pertenezco. Me olvido de quién pertenezco. Me olvido por qué estoy aquí, en este mundo. Así que conciencia espiritual es ser consciente de todo esto. ¿Quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy, quién es el Ser Supremo? Así que ahora voy a explorar. Este estado consciente del alma. Este estado consciente del alma. Aparece mi naturaleza, que es el silencio. La paz. La paz. El amor. Y muchas otras cualidades. La paz. 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 Yo soy un alma. Ahora me hago plenamente consciente de esta realidad y yo soy como un punto de luz. Y yo soy un alma. Es decir, más me siento desapegado del cuerpo en el que estoy y de lo que percibo a través de los sentidos. Y más me empiezo a sentir a mí mismo como un ser muy liviano. Sin cargas, sin pesos, sin preocupaciones. Alimento la conciencia espiritual. Con estos pensamientos, soy un alma. Ahora, sí, aunque no me pueda ver con los ojos, porque soy extremadamente sutil, yo el alma, soy consciente de mí misma. Soy consciente de mi forma como alma, una diminuta estrella de luz. Envuelta por un aura de luz. Soy un alma. Soy un alma. Soy un alma. Soy eterna. Soy inmortal. Yo el alma. Yo el alma he venido al mundo corporal. Y he tomado un cuerpo a través del cual tengo conciencia de la vida y de todo lo que implica la vida. Relaciones, situaciones, eventos, la naturaleza. Pero no soy nada de eso. Pero no soy nada de eso. Y en algún momento volveré al que es mi hogar, el hogar de todas las almas. Que es el mundo del silencio, de la paz, de la quietud. Ese hogar de todas las almas está más allá de todo el universo. Incluso ahora que yo el alma estoy en el mundo corporal, siendo consciente del alma, consciente de mí misma, aún así, con mis pensamientos, puedo viajar a mi hogar original. Y experimentar las características del hogar de las almas. Que es el silencio, la paz y la quietud. Puedo trasladarme a mi dulce hogar. Gracias. 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 Y desde la conciencia de mi hogar, del hogar de las almas, puedo entender con total claridad mi realidad en el mundo físico. Soy como un actor y cada alma es un actor interpretando un papel a través de un cuerpo. Y como las almas dejan un cuerpo y toman otro. Las almas nunca mueren, son eternas. Son inmortales. Y ahora vuelvo a dirigir mi atención hacia el cuerpo en el que estoy. Es decir, hacia el cuerpo, traje que utilizo. El cuerpo es el templo del alma. Es decir, el cuerpo, para yo el alma, es un lugar sagrado. Y lo que es sagrado, se cuida con amor, con respeto. Desde la conciencia del alma, cuido mi cuerpo porque es extremadamente valioso. Om Shanti. Muy bien. Pues, como decía antes, el Raja Yoga se basa en esta primera lección, que es la conciencia del alma. Y cuanto más aceptamos esta realidad, soy un alma, no soy un cuerpo. Soy yo el alma, soy yo el alma, la que tengo todas las cualidades, todas las virtudes que expreso a través del cuerpo en mi actividad diaria. Así que ahora se trata de fortalecer esta conciencia espiritual de soy un alma. Y veremos maravillas en nuestra vida. Veremos cómo nuestro estado interno cambia, cómo la ira va perdiendo fuerza, la avaricia, el ego, el apego, las motivaciones egoístas. Y cómo cualidades, como la misericordia, la generosidad, la empatía, el respeto, empiezan a hacerse presentes en nuestra vida. Muy bien. Que tengáis un buen día, una buena tarde, una buena noche, depende de dónde estéis. Y nos vemos una próxima vez. Om Shanti.